Yo soy muy rencoroso, amigo. ¿Yo hay algo que tengo? Yo soy muy bueno, de verdad. Y está mal decir que sos bueno, ni como que sos mi amiga, podés decirlo. Sí, sí. A veces sos muy pelotudo. Soy muy forro. Sí, no, no, no. No forro, o sea, no sé si sos bueno o sos muy pelotudo. O buenudo, claro. O sea, sí. Me paso demasiado bueno. Siempre, que necesiten. Siempre, siempre, siempre. No importa lo que sea. Soy. Soy así. Ahora, ¿me pusiste del orto? ¿Hiciste algo que no me gusta? Yo te hago la cruz. Pero te tiene que ser algo muy, muy, muy malo. Sí, que me corte el llamado no me pone lo mismo. Medio personal. Claro. A mí lo que más me duele de todo esto, lo que me duele un montón. Me mato a tu gato, algo así. Yo, por ejemplo, hoy... Si estás al gato, no aparezcas más por el argentino. Claro. Hoy con Paco hablamos algo que no puedo contarles. No puedo contarles, pero porque es mío. Después te lo cuento a vos por privado. Y yo le dije, bueno, si necesito ayuda, bla, 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 lo que necesite. Yo siempre, ahora, el día a mí que yo descubra... Esto me quedó un trauma por mi ex. A ver. Y mi mejor amigo. Que me mientan. Yo permito cualquier cosa, pero yo te agarro una mentira, por más mínima que sea. Por más mínima, Nicole. Esto es un aviso también para vos. Yo te perdono cualquier cosa. Le perdoné a mi ex que me haya engañado con mi mejor amigo. Pero la mentira no te la perdono. No me importa. No, no, no. Y si hay blanqueo, te habla de frente y te dice... ¿Y si te digo que llevo en 15 minutos, pero en realidad llevo en media hora? Bueno, parece una boludera. No, pero escúchame, ¿qué clase de mentira? ¿Tienes que ser algo muy potente? Yo, de verdad, prefiero una verdad que duela que vivir engañado a una mentira. Vos me has tirado un par de mentiras piadosas. No, pero mentiras para salir de cosas de boludeces, no. Ahora, te hablo de mentiras. Estamos hablando de cosas fuertes. Eso te pasa a vos como le pasa a cualquiera. Vos me mentís con algo fuerte y posta te mando a la concha a la lora. ¿No mentís con alguna pelotudez? Ojo, espera, igual viste que cada uno tiene la importancia de sus cosas, su límite de importancia, su propia vara, ¿no? Es depende cuánto has soportado durante toda tu vida. Quiero leer al chat a ver si bancas mentiras o no. Porque después estás esa famosa excusa de... No, yo elegí no contártelo. Esconder es lo mismo que mentir. Sí, sí, sí. Si yo te lo pregunto y vos escondés, es lo mismo que mentir. ¿Y saben a qué viene esto? Subí una historia a Instagram, donde puse que a veces me pasa que tengo intuiciones de cosas. Una boludez. Y una vez yo tenía la intuición de cuando mi ex me engañaba con mi mejor amigo que eso estaba pasando. Y cuando lo planteo, porque soy una persona que lo dice, por más que quede como un loco de mierda, me negaron. El tiempo me dio la razón, por supuesto, ¿no? Y hace unos días que venía como especulando, especulando, viste, que me pasan cosas, bla, 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 momentos tristes, bajón. Y digo, ¿ustedes qué hacen? ¿Siguen y le creen a la intuición? Por más que del otro lado siempre te digan, no, no es así, no es así. ¿O no le creen? ¿Qué hacen? No, yo sí creo a lo que... ¿A lo que sentís? A ver, porque lo siento así. ¿Qué voy a estar soportando algo que, aunque vos me digas que no es así, yo lo sienta de otra manera? Yo necesito parar esto que siento yo, por más que vos me estés diciendo cualquier cosa. Felipe de la iglesia, que lo amamos, dice, me mentí y te hago la cruz para siempre. Tiene que ser de cáncer. ¿Por qué tan así? Yo te juro, boludo. ¿Vos perdonás mentiras? Y depende de qué mentiras sean. Hay mentiras que son piadosas. Sí, me decís, como la otra vez, Marce, estoy en 15 y llego y todavía no ves salida de tu casa. La verdad que eso sí, te lo voy a perdonar. O sea, te quiero. Una vez, dos, tres, cuatro. Después... Claro, mi cara de orto te la vas a fumar un rato hasta que me hagas reír y se te va a pasar. Mi incomodidad te la voy a hacer sentir. De acá la quiaca. Uy, lo puto. Siempre. Bueno, hablando, o sea, volviendo al tema de las llamadas. Sí. ¿Me acordé algo? Lo amo. Me estaba llamando mi vieja. Sí. Porque me llegué la llave. Y, mirá, me empecé a llamar y yo sabía que... O sea, a mí no me gusta cuando me llaman y sé que me van a gritar. Entonces, a mí no me gusta atender y que me griten. Sí. Entonces, la atendí y me manda estos audios. Perdón, mamá, ¿puedo mostrar los audios? Sí, sí, obvio. Perdón, mamá, por mostrar estos audios, pero bueno. No, me va a cagar la pedo. Ahora yo a mi casa y me va a cagar la pedo. ¿Por qué? ¿Tenés la llave de tu vieja acá? No, allá le hice la copia. Pero me cago a pedo. Me dijo, a ver, ella. Ponelo acá, acá adelante. Ah, ¿por eso estabas hablando con teléfono, con ella? Ojalá que no... Claro. No, con ella no. Estaba hablando con otra persona, pero me va a matar. Bueno, me va a querer. ¡No soy un pelotudo! ¡Me estoy yendo al médico! Un médico importante que tengo turno. No puedo faltar. Me cobra 25 de luz a la consulta. Me tengo a pensar en Uber esperando afuera. Decime ya en cuánto llegás, porque ya lo pedí y lo pagué con Mercado Pago. 4.000 pesos me cobró. Tengo que ir a Palermo. ¿Esto fue ahora? ¿Ahora? ¿Y querés ver cómo terminó la charla? Bueno, dale, besos. ¿Pero era ahora o fue temprano? No, fue a las 4. Bueno, te salvaste. Se lo iba a pagar yo a los 25.000 pesos. Si era ahora, por estar en el programa se lo hubiera pagado yo a los 25.000 pesos. No, no, pero yo le dije, bueno, te doy la plata, qué sé yo. Me llamaba, me llamaba, me llamaba, me la canta toda la llamada. Sí. Me llamaba, me llamaba, me llamaba pervidas. No, no, todo el tiempo me llamaba, yo la cortaba, no la atendía. No sabía que me iba a decir, ¿pero dónde estás, hijo de puta? ¿Y dónde estabas? Estaba en un caje con flor. ¿Un caje con flor? ¿Qué? Yo sé que ya no, yo sé que voy a, yo sé que no pasa nada más que lo que vemos en redes, pero yo rebanco eso. ¿Qué cosa? Ay, los veo. Esa no relación. Yo sé que eres una no relación. Claro, porque nos llamamos bien. Sí, y aparte los veo como fuera de TikTok, como en la intimidad, digo, son bastante muy buenos amigos. Se quieren un montón los dos y se cuidan demasiado. Digo, yo lo rebanco. No, no te chupo un huevo mi opinión, pero a mí me gusta dar. No, no, sí, sí, está bueno, me importa tu opinión. ¿Sí? Sí, sí, me importa, obvio. Ay, mentiroso. Sí, sí, me importa. A ver si me hagan abrazarlo o escupirlo, con Baco me pasan las dos límites, pero escupirlo en ese sentido no sexual. Escupirlo de forro. Claro, de forro. Pero ¿quién escupe a alguien por esta declaración? ¿Cuántos años tenés? ¿Cinco años, boludo? Bueno. ¿Sacá la lengua también? No. A ver la lenguita. Eran en los vodcasts. ¿Podemos hacer un día una versión en los vodcasts? ¿No a dos pichuchis? Parodia, parodia. Tipo un programa después de las doce. Un programa después de las doce. Baco. ¿Qué? No. ¿Tenés? ¿Qué? ¿Usas tanga? No, ¿de qué color es el boxer? ¿De qué color es tu boxer? Uh, uh, no. A ver, muestranme un poquito. A ver. ¡Ah, no! ¡Ah, muy feo!